Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La luna está la mañana, en que vengo a saludarte. Seguimos todos con gusto y placeros felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las poderes. La luna está la mañana, en que vengo a saludarte. Santa Rosa Ruiz, señor.